Música Y ven Quimpe, los Winkers del Perú y Chacaguito Música Veinticinco años, ya llevo en prisión Noticias que vienen, noticias que van Ninguna noticia de mi linda madre Ninguna noticia de mi santa madre Ninguna noticia de mi linda madre Ninguna noticia de mi santa madre Maldita y justicia, por fin se acabó Con paso lento, salí de mi celda Con la esperanza de ver a mi madre Con yo ante los ojos para besarla Con la esperanza de ver a mi madre Con yo ante los ojos para besarla Con la esperanza de ver a mi madre Música Tumba en tumba, te busco un madre Nombres ajeno, nichos ajeno Solo encontré una rosa blanca Con cual tropecé inocentemente Solo encontré una rosa blanca Con cual tropecé inocentemente En esos momentos, yo escuché un amor En esos momentos, yo escuché un amor Ay, hijo mío, no me maltraten Esa flor que pisa, esa soy tu madre Ay, hijo mío, no me maltraten Esa flor que pisa, esa soy tu madre Ya hizo mamá, guajarima, vida mía Ya hizo mamá, ya quiero imá, vida mía Al verte mi vida perdida en las cantinas Al verte mi vida perdida en el mundo Al verte mi vida perdida en las cantinas Al verte mi vida perdida en las cantinas En el mundo Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!